El golf en España, y este número me encanta, genera directa o indirectamente 121.393 puestos de trabajo. Empleo de calidad, ya que el 95% son indefinidos y el 94% es a jornada completa. O sea, un empleo de calidad fijo y estable, que además provoca empleo estable en otros sectores relacionados, porque nos complementamos con las temporadas de sol y playa. Pues que esto implica que somos el número uno destino de golf en Europa, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y tenemos que luchar para seguir siéndolo. Una vez más, de cómo el deporte es empresa, el deporte es creación de riqueza, el deporte es creación de puestos de trabajo y el deporte es marca España. El binomio entre turismo y deporte se está configurando como un elemento estratégico de un destino y prueba de ello son los datos que acabáis de dar. Un impacto del golf de 12.769 millones de euros de facturación. Un empleo de 121.393 puestos de trabajo, de los cuales, como señalaba el profesor, en 1861 se crean en los propios campos de golf y además destacando la alta proporción de empleo de calidad que se genera. Pero también ese efecto catalizador, ese efecto tractor que tiene en otras actividades económicas y el propio estudio señala que siete de cada ocho euros producidos se benefician a otros sectores económicos. La conclusión más clara es que el golf es un catalizador, diría el título, que cuando estudiamos el impacto de la actividad económica del golf no hay que centrarse solamente, que también en la facturación del campo del golf, en el número de green fees, en la facturación de green fees, en las cuotas de socios, en la tienda, en el alquiler, que sí, que todo eso está hecho en el informe. Pero cuando ves los grandes números y las grandes cifras, lo que queda muy claro, sobre todo si veis el informe, es que el impacto mayor no es propiamente el que se desarrolla económicamente en el campo del golf, sino que son sectores adyacentes. Gracias. 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 Gracias.